Pues luego, ya sabes, siempre había mucho miedo y empezábamos, juntábamos entre unos cuantos y nosotros, el jefe nuestro era Juanito Urmachea, que había sido capitán de Budarix. ¿De dónde era? ¿De Durango era? De Durango, sí. ¿Que era aquí, de aquí, de Enchorrondo? Sí, en el Río, que es el Río Cagolá. Ahí vivían, ese unos cuantos, pues ese nos daba a nosotros pintura o icurriñas a colocar, nosotros estábamos unos cuantos. ¿Qué año era, más o menos? El año, a mí me detuvieron, el año 1950, pues ahí empezaríamos, el 48 o 49, sí. ¿Y quiénes de Durango serais los que sois estas? Nosotros, yo, los que conocía, había otros yo que no conocíamos, pero yo uno era muy bragao, era el Orriaga, que tenía una tienda en Barrén Calle. Luego, Celestino Muño Duren, Ramón Leoz y Ángel San Juan. Y luego, ¿quién es? José María, José María, José María, ¿qué no conocía? No sé, éramos pocos, ¿eh? Bueno mío. Éramos pocos. Y o sea, ¿cuál es hacer actos de propaganda? Pintadas, pintar. La colocamos una curriña en Urquiola, en la Iglesia Urquiola. sí, aquello aquello fue el día San Antonio caía el lunes y nosotros claro fuimos el sábado el domingo que había mucha gente y fuimos, además fuimos andando y la Urquiola, la parte norte queda para esta parte ahora todavía hay subes por el caño y luego hay unas escaleras así, y entonces yo subí el primero detrás mío subió Ramón Leoz y Celes entre los árboles cuidando y como eran fiestas, se estaban colocando algunos las chornas y nosotros lo que es la parte de la iglesia, así que era para la carretera en eso yo en donde Pulma me había hecho a mí un juego sí, sí, sí un juego para la bandera Gallaste, que era un forjador muy bueno Gallaste tú al hijo Gallaste ya le conoces sí, sí Gallaste que también sabía en qué andabais sí, Gallaste el padre de este que se había forjado ahí entonces se me hizo a mí una barra de hierro con dos anillas y luego otra barra que aquí con un anillo para ahí amarrar la cuerda y esa barra metías a a las otras dos y la otra ahí estaba amarrada la icurriña y con unas anillas de una y de otra esta que metías esta barra aquí pues estaba recogido pero cuando de abajo se tiraba pues eso se abría se abría y en la que es la esquina pues yo Ramón me agarraba a mí yo amarraba justo justo allí luego bajamos y entonces el día ese venían también de residencia de Bilbao y aquí se iba a hacer pues una como una no como ahora no pero pues juntarnos todos y estar allí y claro había sido como te he dicho había sido domingo la víspera pero esto se iba a celebrar el día San Antonio y con tanto fracaso que cuando llegamos la esto la cuerda estaba suelta estaba suelta parece que se dejamos un poco movido y se soltó y claro verían pero verían el domingo porque nosotros pusimos eso pues sería igual la una de madrugados y de noche cuando ya no estaba nadie esperando que se marcharían los estados llornos y no sé mal de una vez intentaba yo preguntarle un día a Vizcarra porque Vizcarra tan yo sé que eran de los no te atrevías porque sí